La Asociación Argentina de Actores Todo Para mí el sindicato es la forma en que uno hace bien, no para uno sino para todos Y por esto hemos luchado y seguiremos luchando Por esta dignidad que este oficio necesita La memoria respecto a la Asociación Argentina de Actores Abarca un espacio de mi vida muy grande En buenos tiempos y en los malos tiempos de este país Me parece que sí, el compromiso y la acción Y sobre todo lo que me parece que tiene que ver Y lo que me motiva es trabajar en equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!